Básicamente si el bicarbonato de sodio es capaz de bajar el ácido del limón, esta mezcla no será dañina para tus dientes. Hace 9 meses hice un video sobre este tema. En aquel momento estaba comenzando en YouTube y hacía los videos sin guión, solamente sentarme frente a la cámara y darle grabar. Aún así, ese video se convirtió en uno de los más vistos de mi canal. A pesar de algunas imprecisiones, aún hoy en día, ese video está vigente. Hoy vamos a aclarar y a rehacer algunos de los experimentos hechos en ese video para cerrar de una vez por todas el tema del remedio casero para blanquear los dientes más difundido en internet. Hola, mi nombre es Romualdo Hostos y soy un dentista en YouTube. Bienvenidos a mi canal. Si es primera vez que vienes por acá, te recomiendo que te suscribas, le des like al video y me hagas cualquier comentario que desees, pues habla muy bien de ti que estés suscrito al canal de un dentista, pues se nota que te preocupa tu salud bucal. Usted puede buscar en internet blanqueamiento dental casero, cómo blanquear los dientes en dos minutos, dientes súper blancos y le van a salir cantidades de videos con millones de reproducciones, invitando a la mayoría a hacer la mezcla de limón con bicarbonato de sodio, pero de personas que no tienen idea de lo que es la odontología. Así que tenga mucho cuidado en hacerle caso a esos videos que hablan como un robot o a Yuya. ¿De verdad alguien le hace caso a esos videos? Pero bueno, si estás viendo este video es porque piensas utilizar el bicarbonato de sodio con limón para blanquear tus dientes. Como profesional tengo la necesidad de decirte que esta mezcla puede dañar tu dentadura. Y te explico por qué. La gran mayoría de remedios que se encuentran en internet para blanquear los dientes están destinados a limpiar la superficie del esmalte dental. El esmalte dental es un tejido del diente que es traslúcido, pero que puede mancharse con el tiempo producto de comidas que tengan pigmentos. Pero el que realmente le da el color al diente es la dentina. La dentina es el tejido que está por debajo del esmalte. Tus dientes serán más o menos amarillos dependiendo del color de tu dentina, no del color del esmalte. El bicarbonato de sodio con limón no tiene la capacidad de atravesar el esmalte y de hacer su efecto blanqueador en la dentina. Pues está comprobado que esta acción blanqueadora realmente la pueden hacer pocos químicos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida. Pero lo que aparentemente sí puede hacer el bicarbonato con limón es quitar manchas de café, té, doritos o cualquier otra comida con colorantes que haya manchado el esmalte de tus dientes. A ver, hablemos un poco del esmalte dental, que es donde hará el efecto el bicarbonato con limón. El esmalte dental es el tejido más duro del cuerpo humano. Puede soportar fuerzas mecánicas y térmicas como muy pocos otros tejidos del cuerpo. Es el Superman de los dientes, el chaleco antibalas. Pero todo superhéroe tiene su archienemigo o punto débil. Aquiles tenía el talón, Sansón tenía su cabello, Superman su kriptonita, Batman tiene al guasón y el esmalte dental tiene a los ácidos. Sí, señores, los ácidos hacen que el esmalte dental parezca un bebé de pecho, una pequeña y frágil foca bebé. El uso prolongado de los ácidos generará una condición que se llama erosión dental, que causará el desgaste del esmalte dental. Y el signo más claro de la erosión dental es la sensibilidad al frío o al calor de tus dientes. ¿No me crees? Pues es bastante fácil de comprobar. Conoces la caries dental, ¿cierto? ¿Sabes cómo las caries pueden llegar a ser de un hoyo muy chiquitito, un hoyo gigante en los dientes? Con ácidos. Sí, señor, las bacterias se comen los dulces que dejas en la boca y excretan ácidos. Esos ácidos perforan el esmalte dental y así se forma un ciclo sin fin que va a terminar en un hoyo gigante y probablemente en la muerte de tu diente. Entonces, antes de cepillarte con limón y bicarbonato de sodio, vamos a analizar este remedio. El limón. Fruta con el pH más ácido de la naturaleza. Tiene un pH de 2.4. A este pH se le conoce como muy ácido. Esto, si lo relacionamos con el conocimiento anterior, debe ponernos en alerta. La criptonita del esmalte son los ácidos. A este ingrediente de la mezcla es al que debemos tenerle más cuidado. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio tiene un nivel abrasivo bastante bajo. En la escala de la RDA, que es una escala que se utiliza para saber qué productos o cremas dentales son más abrasivos para el esmalte, tiene una escala de 7, solo por encima del agua. Así que el bicarbonato de sodio es considerado como de abrasividad baja. Además, el bicarbonato de sodio tiene un pH de 8. Es decir, tiende a alcalino. Es una base. Entonces, por la capacidad abrasiva del bicarbonato de sodio, no debemos preocuparnos. Pero, el posible problema puede estar cuando mezclemos el bicarbonato de sodio con el limón. Pues el ácido del limón mezclado con un abrasivo, así sea suave, puede ayudar a los ácidos del limón a desgastar más rápido el esmalte dental. Y aquí viene lo interesante de este video y por qué lo hice. Según algunos de mis suscriptores, la mezcla del limón con el bicarbonato de sodio hará que el pH alcalino del bicarbonato neutralice el pH ácido del limón. Y esto es lógico, aunque según mi teoría, el bicarbonato de sodio es apenas alcalino, mientras que el limón es muy ácido. Por lo tanto, no estoy seguro si el pH apenas básico del bicarbonato de sodio será capaz de neutralizar el limón. Y eso precisamente es lo que vamos a descubrir hoy día. Me explico, si la mezcla del bicarbonato de sodio con limón deja de ser una solución ácida, a pesar de no poder blanquear tus dientes, tampoco sería dañina como si la hicieras solamente con limón o con vinagre. Que el vinagre también tiene un pH de 2.4. Así que según esta nueva posibilidad, la mayoría de las cosas que dije en el video original siguen vigentes, solo que esta mezcla no sería dañina para el esmalte dental. Pero vamos a comprobarlo. Para hacer este experimento tenemos limón, bicarbonato de sodio y un medidor eléctrico de pH. Otra de las cosas que vamos a ajustar del video anterior es que no utilicé limón y bicarbonato de sodio, sino polvo de hornear, que tiene alto contenido de bicarbonato de sodio, y sucedáneo de limón, que es una copia sintética del limón real. Y básicamente no los utilicé porque era lo que tenía en la nevera en ese momento. Pero hoy sí vamos a utilizar limón y bicarbonato. Lo primero que vamos a hacer es medir el pH del agua para que se den cuenta que este aparatito sí es capaz de medir correctamente el pH de cualquier cosa. Como pueden ver en la pantalla, el pH del agua es de 7 y así lo marca el medidor de pH. Ahora vamos con el remedio casero. Bien, ahí está el pH del agua. El pH del limón, que debería ser 2.4, pero este aparato está marcando inclusive un pH más ácido, de 2.2. Cepillarte con limón o vinagre, o inclusive consumir estos alimentos frecuentemente, puede generar erosión dental. De eso estoy seguro. Ahora vamos a agregarle bicarbonato de sodio y veamos qué pasa. En esta oportunidad usé bicarbonato y limón al gusto. No lo medí, no lo pesé. Solo lo hice como quizá puedan hacerlo ustedes en casa para ver un resultado aleatorio. Y coloquemos el medidor de pH y esperemos. Oh, oh, vean como el pH de la mezcla está subiendo rápidamente, señores. El bicarbonato de sodio acaba de neutralizar por completo la acción ácida del limón. A ver, quiero explicarles algo. Cuando estaba grabando esta parte, sí me imaginaba que el pH del bicarbonato de sodio iba a modificar la solución final. Pero honestamente no pensaba que iba a literalmente neutralizar la solución. Básicamente neutralizar el ácido por completo. Pero me quedé con la duda, pues utilicé bicarbonato y limón a placer, sin control, a pulso. Y honestamente es tan interesante que volví a hacer el experimento, pero ahora sí con medidas específicas. Vamos a ver. En esta ocasión exprimí los limones que me quedaban. Y al pesar el líquido me dio 56 gramos. En la mayoría de los videos que he visto sobre estos remedios caseros, usan menos bicarbonato que limón. Así que en esta ocasión utilicé 50% de bicarbonato de sodio, la mitad del peso del jugo de limón, unos 27 gramos aproximadamente. Quizá al usar menos bicarbonato que antes, la mezcla no se neutralizaría por completo. Y quedaría aún ácida pudiendo generar un daño en tus dientes. Así que aquí tenemos 56 ml de limón y 27 gramos de bicarbonato de sodio. La mitad de bicarbonato. Vamos a ver cómo reacciona esta mezcla. Básicamente si el bicarbonato de sodio es capaz de bajar el ácido del limón, esta mezcla no será dañina para tus dientes. Ok, ya viendo los resultados de ambas pruebas, debo decir lo siguiente. El uso de limón, vinagre o cualquier otro alimento que tenga pH ácido de forma frecuente puede generar en tus dientes una enfermedad que se llama erosión dental. El bicarbonato de sodio solo no es dañino para tus dientes, pues tiene un pH alcalino y un índice de abrasividad bastante bajo, solo de 7 en una escala de 150. La mezcla de un 100% de jugo de limón recién extraído y el 50% de bicarbonato de sodio de uso comercial y comestible hará que el pH ácido del limón se neutralice totalmente. Haciendo del resultado una solución con pH neutro de 7, que en teoría no tendrá la capacidad de erosionar el esmalte dental por sí solo. Es necesario que les diga que las soluciones ácidas no son las únicas capaces de generar erosión dental en el esmalte de tus dientes. Un cepillo dental de cerdas duras y una mala técnica de cepillado también podrá generar que el esmalte de tus dientes se desgaste. Bien, habiendo aclarado esto, también debo decirles que en el video anterior me criticaron por utilizar dos dientes naturales, pero ya extraídos de las bocas de los pacientes. ¿Cómo vas a usar dientes muertos? Obviamente no van a notar nada porque los dientes ya no están en la boca de los pacientes. Aquí sí se equivocan. No importa si pruebo este remedio en dientes en boca o fuera de boca, pues la acción del bicarbonato de sodio con limón ocurre en el esmalte dental. El esmalte dental es un tejido no vivo. Es como una piedra que recubre la parte viva de tus dientes, la dentina. Por lo tanto, en dientes estando dentro o fuera de la boca, el bicarbonato con limón debería hacer el efecto igualmente. En resumen, hoy pudimos comprobar que la mezcla de uno de los remedios caseros más difundidos por internet no es dañina por sí sola para el esmalte de tus dientes. El pH de la solución resultante de la mezcla de los dos componentes no es ácida, es neutra. Aún así, no recomiendo que utilices este remedio permanentemente. El esmalte no es el único tejido importante de tu boca y no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias en la encía, la mucosa o en dentina expuesta que tengas en tus dientes. Todos estos tejidos son muchos más sensibles que el esmalte dental a cambios bruscos. Este remedio casero no podrá blanquear tus dientes, pero es posible que te ayude a remover manchas de café, té, doritos o cualquier otro colorante. Eso sí, lo más importante, y ya lo sabemos hoy, sin dañar el esmalte dental. Muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta con mis errores. Si te gustó el video, déjame un comentario. Y recuerda suscribirte a mi canal. Mi nombre es Romualdo Hostos y nos vemos en un próximo capítulo de Un Dentista en YouTube. Pero antes, si quieres seguir conociendo sobre tus dientes y tienes los dientes amarillos, te recomiendo que veas el video que te voy a dejar en esta tarjeta. Chao.